¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Eres un flujo? Estudio, en la prepa. ¿Estudias? ¿La prepa? ¿En dónde, Ángel? Aquí por mi casa hay una prepa. ¿Y es de paga o es pública? No, es pública. ¿Y cómo se llama esa preparatoria? Esa 161. ¿Y esa de cuál es tú? ¿A quién perteneces o qué? ¿Mandé? ¿A quién perteneces a...? No, la verdad no sé, ¿para qué te miento? Ya ves que aquí yo pertenezco a todos. Pues sí, pero no es ni con Alep, ni bachilleres, ni preparatoria. Es bachilleres. ¿Es bachilleres? Sí. Híjole, con razón te doy esta en Inves. ¿Y qué no te quedaste en otra mejor o qué? No, ya ves, ahorita la economía está dura. ¿Eres del club de los rechazados? Yo no les diría así, pero bueno. ¿A qué me refiero? Que a lo mejor hiciste, no sé, tu examen para un CCH, para una preparatoria, para otra... No, lo que pasa es que yo, bueno, en esa escuela iba mi hermana y pues ya como estuve ahí todos los tres años, pues dijeron que también ahí... No, sí, pero mira cómo terminó tu hermana, panzón, ella ahí con hijos y viejos. Ay, ¿qué pasó, panzón? No me digas que fue a aprender muy bien. No, pues sí, puro diez, puro diez, panzón. Puro diez, puro diez, puro diez, pero atrás de ella, puro diez. ¿Qué pasó, mi angelito? ¿A quién cotorreamos? Platícame en este licencioso. Ah, una amiga. ¿Cómo se llama la amiga? Se llama Jacqueline. Jacqueline, ¿qué bromita para Jacqueline, angel? Es que lo que pasa es que ella es muy, pero muy celosa. Ajá. Y, o sea, ella me prohíbe, ¿no?, que no la viste a mi amiga y que esto. Y lo que quería ver... Pero, espérate, ¿pero cómo te lo va a prohibir si es tu amiga? No, novia. No, dijiste, es mi amiga. No, no, novia. No, dije... ¿Qué dijo, David? ¿Qué dijo, este, Violetita? Es que... No, ¿verdad? Me acabo de levantar, pandita, me acabo de levantar. Me dijiste, es... ¿Sí dijo que era su novia? No, dijiste, era mi amiga. Es claro, mi amiga. Ok, bueno, novia, tu amiga, lo que has dicho, pero el chiste es que es tu novia. Ajá. Y dices que es muy, muy celosa. Sí. Ok, ¿y luego? Hablo con sus amigas y me dicen, no, no quiero caber con ella, borra ni todo. Y lo que, y lo que yo aquí era ver cómo veía tu, pandita. Si hacíamos la de número disparado, o que a ver si estaba violetita, o hicieras tu la voz de una mujer, y le hablabas de que eres mi novia y todo, y yo después le entra diciéndole, este, hablándole, que ella dijera, no, pues que me hablo, que es mi verdadera novia, y entonces estás jugando conmigo, ¿o qué? ¿Con quién te cela? ¿Con dónde? ¿Con quién te cela? Con su amiga, su mejor amiga. ¿Y cómo se llama esa mejor amiga? Michelle. Michelle. ¿Y van los tres en la misma escuela? No, lo que pasa es que yo la conocí, bueno, ella está en un parque y yo estaba y sentado. Y lo que pasa es que ella, ella fue lo que se me acerca, ya empezamos a platicar y todo, las dos. Y una empieza, me dice, ¿tienes guac? Y todo, me empieza a sacar información, y le digo así, eres muy aventada, tu amiga. O sea, es así como, como de cascos ligeros. Sí, de hecho, sí lo sé, es porque, de hecho, mi novia me dice que ella ya ha hecho varias cosas en la escuela, en los baños y todo. Ajá. Ah, y ella luego me dio su número, o sea, muy aventada, y ella cuando yo le pedí, ella me dijo, bórrala, no quiero que hables, porque igual te pide que también andes con ella y todo. O sea, es muy, muy, pero muy celosa. Y, y ella es la que me manda mensajes, notas de voz y todo. O sea que prácticamente sí, Michelle, andas arrastrada contigo. Y andaba, porque como ya no le contestaba y todo, pues como que dijo, no, pues aquí no va a salir nada y mejor me voy a otro lado, le he dicho. Andale, sí, dijo, como que este no me pela, así que mejor voy a ver con quién más me arrastro, porque con este no funciona. No, Juanita, ¿cómo qué? ¿Cuántos años tienes, este ángel? Diecinueve. Diecinueve, o sea que los tres andan ahí por la edad. Oye, pero entonces me sorprende que esta niña es entonces tan de cascos ligeros, ¿eh? Sí, es que, y aún así, teniendo novio, así es, de cascos ligeros. Oye, y si es de tantos ligeros, y como me dices, ¿cómo es posible que Jacqueline tenga una amiga, sí? Y más que si es muy celosa, porque sabe que está latente, que le pueden dar. Sí, siempre que ha tenido novios o así, queda advertido, y todo. Y pero como la conoce de barrio tiempo, le cuenta todas sus cosas, Michela, Jacqueline y todo, pues se han hecho muy amigas por los años que se iban conociendo. Ok. Ok. Oye, y a ver, platíqueme una cosa. Este, ¿viven por la misma zona o no? Sí, por la misma zona. Por la misma zona. ¿Y si son muy, muy amigas? Sí, muy, pero muy, muy amigas. Muy, pero muy, pero muy, muy. Sí, muy, pero muy, muy. Así como que se platican todo, pero muy, pero, pero muy, muy, muy. No, aquí no. Muy, pero muy, Juanita. Pero muy. No, te faltó un muy. Oye, ¿cuánto tiempo llevas de noviazgo con Jacqueline? Dos meses. Ah, pues bien poquito. Oye, pero ¿a poco no te incomoda que sea tan celoso? Y que para todo te lo esté haciendo del amor. No hagas, no digas, no tomes, no. ¿De qué se trata? ¿A poco eso es un noviazgo? No, de hecho, como una, dos semanas, ya fue que nos peleamos porque un chavo le estaba entrando los perros con un amigo mío. Ajá. Y me mandó la conversación y me mandó y me mandó la conversación y él le preguntó, oye, ¿tiene novio? Y yo y ella le dijo, es que sí, pero como que no. Y le dijo, oye, ¿cómo está eso? Y pues que a veces ni me pela y así. Y yo me enojé y le enseñé la conversación, ¿cómo que le andas diciendo que no se pelea y todo? Y ya después me estuve diciendo, no, es que era broma, nada, para seguirle la plática y así. Así que, sí, es muy celosa, o sea, si le mencionas a su amiga muchas veces, o sea, no hay nadie que me diga más o así. O sea, no tienes a otra persona que me haga a Michelle, así te lo ando diciendo, panita. Ok, ¿cuántos grupos hay en tu escuela? ¿De tu grado? ¿Tú en qué grado vas? Yo en el A. ¿En el A? ¿Y cuántos grupos hay? Yo en mi escuela, en mi escuela. No, güey, en la mía. No, pandita, no te digo que ellos van en otra escuela, pandita. Ah, van en otra escuela, eso no lo entendí, es que estoy clavadísimo. Ay, ahorita es bien tarima, tendrán. No, pues un poquito, pues ¿qué quieres? Es lunes, compadre, les digo. Un poquito, nada más, un poquito. Chicas, hubiera estado fantástico, es que estaba pensando en una broma buenísima. A ver, ¿qué pasó? Ya camino, no, pues si no van en la misma escuela, yo me iba a hacer pasar por otro de un grupo, que no sea del de ustedes, para decirle que, este, darle el pitazo que tú andabas con Michelle, pero, pues no, pues así no aplica. Ajá, sí, bueno, por eso te decía, si podíamos hacer la del número disparado, o la que te decía de que la habla violetita, o lo dijeras tú de mujer. Pues no nos queda más que el número disparado, compadre, que podemos hacerle, pero, a ver, son ahorita doce minutos después de la hora. O sea, tú, por lo regular a esta hora te despides de ella, le dices buenas noches, le marcas. Sí, le mando mensajes de voz, y a veces sí le marco. La mayoría de las veces sí le marco en las noches. Bueno, ok, entonces vamos a intentarlo, la del número disparado. Entonces ahorita, vámonos en dos partes, ahorita le vas a marcar, y le vas a comentar que, este, que ya te vas a dormir, que mañana tienes que empezar tempranito, y que te duele un poco la cabeza, etcétera, ¿ok? Para ir preparándolo del número disparado. Señores, en directo desde el Pandacus Center, noche de lunes, las bromas están aquí. Amigos de Panda Show, Bruno Vichir les manda un saludo caluroso. Las bromas en el Panda Show. Mmm, bromas. Notate raro, extraño. Vale. Fastidiado, así. No normalito, pa' que... Órale. Bueno. Ya sé qué vamos a hacer. Porque tenemos el desventaja que eres muy amiga de Jacky. Sí. Ya sé qué vamos a hacer. Buscón de voz, la llamarás de cobrar. Primero que conteste, ¿verdad? Si nosotros no vamos a poder hacer nada, ¿verdad? Sí. Ya sé qué vamos a hacer. Esta va a ser una llamada disparada. Buscón de voz. La llamada se cobrará al terminar los... De hecho, Pandita, ahorita me acababa de marcar, pero no le contesté, Pandita. Oye, ahorita desvió la llamada. Ajá. Esta va a ser... Si quieres, le puedo mandar un mensaje diciendo que le estoy marcando. Pues no se haría mal. Bueno. Bueno. ¿Amor? Sí. Ajá. ¿Cómo estás? Bien, pues bien. Bien. Ah, qué bueno. ¿Qué haces? No, no, no. Le iba a hacer una llamada a mi abuelita. Ay, ya. No, pues nada más para ver cómo se había ido. ¿Qué, mamá? Bien, bien, aquí es que llegué bien cansado. Es que tuve que ir a acompañar a mis papás al trabajo y me empezó a doler la cabeza todo. Ah, es que me siento pero bien mal. Ay, pobrecito. Ah, no, 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 no te creas. ¿Cómo tuvo tu día? Pues de lo que cabe bien. Eso es lo que quiero pensar, pero... No, la verdad no es para las buenas noches, porque ahorita ya no aguanto este dolor de cabeza. ¿Y eso no haces algo? Sí, ya tengo una pastilla, pero ni así se me quita. Ya mejor me voy a acostar. Sí, está bien. ¿Te hablamos? Dale. 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 Bye. Sí, hablamos mañana. Dale. Ya, espérate yo más. Bye. No sé, que prácticamente te dijo, sí, sí, ya no estás fregando, sí, de mañana. Así es, panita. ¿Qué le dices? Así es, panita. Bueno, ahorita, mira, vamos a aguantarnos cinco minutos. De hecho, me voy a ir a una llamadita más. Mira, te voy a pedir, te voy a pedir que practiques. Tú imagínate y vas a cerrar tus ojos. Vamos a hacer lo que nunca hemos hecho, que va a ser la modalidad del número disparado. Guagüero. ¿Sabes a qué me refiero con el número disparado, guagüero? No, panita, a ver, explícame. Ya. Ah, ya, no te explicas Entonces tu papel único va a ser Ojos cerrados Ojos cerrados Diciendo el nombre de Michelle Y tú vas a estar Así Michelle A ver, vamos a practicar Así Michelle, hace cuenta que te está dando unos guapos Empieza a practicarle Así Michelle, así Oye, panca Espérate, que estamos practicando A ver, va Pues no se trataba de eso, güey No, o sea, lo que yo te decía Era que ella Ayer me enceló Por una amiga de que se llama Fernanda Bueno, bueno, entonces Fernanda Pues el nombre que tú quieras El chiste es que se pone El nombre que tú quieras, Fernanda Julia, Sandra, Raquel ¿Qué nombre quieres utilizar? Fernanda Entonces tú cierras los ojos e imagínate Voy de gobierno, pandita Y empieza Voy de gobierno Empieza a mencionar su nombre Y empieza a disfrutar Y así Fernanda, así Ay, ay, ay A ver, vas Vamos a practicar Viene Vale A ver, a tres cuándo está Tú cuéntame Una, dos, tres Va Así, Fernanda Así 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 No, hombre Se ve que Eres re bueno Para el amor O sea, imagínense Así, Fernanda Así ya me imagino Viendo el Discovery Channel ¿No? Así Así Sí, vas bien Así 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 No, manches O sea, parece que le estás utilizando Le estás untando mayonesa a tu sándwich Así, sí Así, así A poquita menos ¿A poco así te pones en el romance, compadre? Sí, bonita Que ya se te olvida todo cuando estás ahí Bueno, bueno Fíjelo un poquito más Que lo estás disfrutando Que lo estás disfrutando Es más, de una vez Vámonos a la del número disparado Como va en caliente Marco las bromas en el Panda Show Eso de que no entra a mi llamada Ya no es pretexto Porque ahora tienes Arroba Quiero una broma Las bromas en el Panda Show Entonces parodias, broma Disfruta Sobreactúa Que estás disfrutando ¿Por qué? Cuando diga bueno Luego empiezas Así, Michelle, así Perdón, este Fernanda Nombre que quiera Si contesta Porque obviamente andaba como en otro rollo Buena Así Así, Fernanda Así Órale Así, Fernanda Así 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 No manches Ay, me salpicaste Ay, me salpicaste No manches Creo que también los ojos No, panita Es que no Bien mecanizado Así 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 Ajá 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 Así 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 No, pano Yo creo que Yo creo que fueron los últimos dos meses Los únicos Oye Si te llega a mandar mensaje Por favor No le atiendas el teléfono Y le respondas el mensaje Vamos a ver cómo responde Mientras voy hasta Iztacalco Un chico que habla fluido Que se va a expresar de una forma increíble Un chico que ¿Cómo le haces para ser tan extrovertido, mi estimado Ángel? No, panita No, como crees Estás bien imbécil, compadre Bueno, a ver Ya te escribió tu novia Ya te mandó algún mensaje Ya te contactó Bien, por favor Hazlo bien Chale Inténtalo, por favor Chale, panita Chale, marcamos Hola, ¿qué tal amigos del Panda Show? Soy Roberto Palazuelos Me da mucho gusto saludarlos Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos Que tengan un gran día Y también a todos los integrantes De este maravilloso programa Que Dios los bendiga Bye Mmm, bromas Vamos a ver qué trance Bueno Bueno ¿Por qué te enojas? ¿Sí? No, 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 sí Es que se remarcó el número solo Ah ¿En serio? ¿En serio? Mira Y los mentes ¿Puedo platicar tantito? Sí Es que la verdad Lo de que me viene la cabeza Y todo eso La verdad es que mentira La verdad es que aquí En mi casa No están mis papás Y nadie Y la verdad Invité a una amiga Que la he tratado desde varios tiempos La verdad es que siento que Ella sí me da lo que tú no me da Sí Ajá ¿Sabes? Ajá Y la verdad Te voy a ser sincero Lo que El tiempo que he estado contigo Está corto Nada más Te busqué para Fue un ratito Ajá No te voy a seguir mintiendo La verdad es que Es la que Con la que quiero estar Y contigo Pues Ahora sí te fui Nada más Para un ratito Para Entretenerme Ajá ¿Sale? Ajá No, pues ¿Qué? ¿Por qué? Ajá No, sí ¿Dónde? ¿Estás bien? Sí No, no estoy ¿Dónde? No estoy No estoy No, pues No te enojes Te estoy diciendo Buena onda No estoy No me estoy enojando ¿Por qué me voy a enojar Si ya la sabía? Ajá ¿Por qué? A ver ¿Por qué lo sabía? Según tú Porque Michelle me la había dicho Desde el principio A ver ¿Qué te había dicho? Ay Pues eso es lo que me estoy diciendo Michelle me dijo Ay güey Ya me dejaron Intelisiones Y yo le dije ¿Cómo voy a enojar Con una persona Que apenas llevo Tres días Conociéndola? Pero no No hay problema No te preocupes No No Pero ahora sí Que te lo decía ¿No? Ajá Ajá Así que Para que supieras Que No No me importa Así que Para mí Fuiste La otra vez Y sinceramente Fuiste Es un juguete Para mí Ajá Que nada más Será por un rato Ajá ¿Vale? Sí No sé ¿Cómo lo vayas A tomar tú? No sé Está bien No te preocupes La verdad ya Ya no Me llamas la atención La verdad Ajá No sé Ya en serio Ya no estoy Ya mejor ya No en serio Te estoy hablando En buena onda Ya mejor ya Tú por tu lado Y ya Es que Es que Lo que te digo O sea Ni Ni pareces Nada O sea Es más de Lo que te digo De que Ni pareces Mujer Ajá O sea Todo eso Es lo que no me gustó No Sí que estoy diciendo Que sí O sea Yo soy como soy Y No voy a cambiar Por nadie Mucho menos Por un No habrá una clase De tipo Como eres tú Que nada más La verdad Cuando estaba contigo Me daba asco Tu olor La verdad Ajá Porque Todo lo que contigo Me daba asco O sea Tu olor de la boca Todo O sea Ni pareces Mujer Y La verdad Tú nunca me das Chupado O sea Sí 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 Quieres que Quieres que Estuviera así Contigo No me daba Lo que yo Te pedía Porque No soy Tapendeja Para estarle Soltando el culo A cualquier Idiota Como O sea Como Miquel No manches Pondita No estoy Tan miso Para soltarle El culo Que Empezó Muy Ajá 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 Joros ¿Cuántas novias Has tenido Este ángel? Contando a Tu mamá Como cinco Pondita Yo no creo Que mi jefa Se fijara Con un baboso Como tú ¿No queremos hermanos? ¿Sabes qué? Es que no transmites ninguna emoción, compadre O sea, creo que Espérame, espérame, creo que le echas ganas Pero en la forma de expresar Existe un dicho En la forma de pedir está el dar Y en la forma de decir Está el reaccionar, o sea Creo que le estás echando ganas, ahí vas Pero lo dices todo así Tan Tan plana, tan sin chiste Tan sin convicción Como que hasta el último Se le acabó los ajás Espérate, espérate, espérate Déjame, te estoy tratando de ayudar Tan sin decisión Que claro que se le acabaron los ajás Y por eso terminó colgando Pero híjole, pues Compadre Pues nada, compadre Nada, bien baboso Vamos a marcarle nuevamente ¿Y por qué me cuelgas el teléfono? ¿Las verdades duelen o qué? Te estoy diciendo Te estoy siendo bien honesto O sea, nunca me importaste Es más, me das asco Hasta el otro día Que me diste un beso Estuve a punto de vomitar Dile que ahora quieres ver Que vas por terminada su relación Botón de voz La llamada se cobrará al término Si contesta No, 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 no Botón de voz La llamada se cobrará al terminar los tonos ¿Tiene teléfono en casa? De casa no Es que ella ahorita está en la escuela Ella en la noche Ah, con razón Sí, a ver Espérame, espérame Vamos a concentrarnos en esta llamada En caso de que no Voy a regresar con Eduardo a California Bueno Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué me cuelgas? ¿Por qué? ¿Que las verdades duelen o qué? No, ¿por qué? Entonces ¿Por qué me cuelgas? ¿Te duele lo que te digo o qué? No Ya estoy acostumbrada Ya No te quedas acostumbrando Es que eso es lo que es Es una cualquiera Es una cualquiera Es una cualquiera Eso sí se lo dijiste sabroso Eres una cualquiera Es una cualquiera Hasta que dices algo Con un poquitito Un poquitito 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 de intención Ahora Ella está rodeada entonces ahorita de compañeros Por eso es que no revienta al cien por cien Sí ¿A qué hora sale de la escuela? Sale como a la Me falta media hora para salir Bueno entonces vamos a hacer una cosa Si no contestan esta Nos vamos a esperar a que salga Ya está Nos vamos a esperar a que salga compadre ¿Ok? La media hora En lo que llegue A que reflexione Lo que vea Y en el trayecto Cuando vaya a su casa Vamos a buscar un espacio Donde esté sola Porque yo creo que ahí va a estar bueno No le respondas Mesaje solamente Ve y no le respondas nada Y ahorita vamos siguiéndole Voy a seguir vamos a insistirle A ver si nos contesta Sandy Perdón esta Jacqueline Oye ¿Algún teléfono De algún hermano Hermana? No Pandita Nada más el de ella ¿No tienes otra forma de No Es el único Pandita ¿Vive lejos de donde tú vives? No De aquí De vivo Serían como cinco minutos Pues órale ¿Y si la terminamos en vivo? Tío que está estudiando ahorita ¿Dónde vos? La llamada se cobrará Pues es que no le veo de otra Que llegues con teléfono hermano ¿Qué tienes? ¿Qué tienes de ella? ¿Tienes algo Que haya dejado en tu casa? No No Es que nunca vino Yo era de aquí Bueno Es que nunca vino No Si voy ahorita Me agarra toda tu familia Yo creo ¿En serio? Sí ¿Y tienes el valor? ¿O te vale? No Tengo el valor Porque no creo que conteste Si ya te bloqueó del WhatsApp Está Está Del Face Del Face ¿Dónde vos? La llamada se cobrará Soquito Pues mucha risita La hija de Calimán No Mucha risita ¿No? Mucha risita Y mira Mucha risita Vamos a marcarle Vamos a ver si contesta Si no ahorita le volvemos a intentar Porque ya que no quieres ir a su casa Porque pobrecito Le van a echar bolita Se está Caer Busón de voz La llamada se cobrará Al te Nada compadre No manches A ver Vámonos hasta Coyoacara Para ver ¿Qué onda con Con Jacqueline? ¿Qué onda? ¿Ya fuiste a la casa o no, Ángel? No, bandita Lo que pasa es que Me desbloqueó de WhatsApp Ajá Y me mandó un mensaje De que no la buscara Que porque ahorita Se puso Una de sus familias Mal Y que no está Y que todo Y me volvió a bloquear O sea, nada más me desbloqueó Para abandonarme eso Y tú le creíste O sea No, no No se te desbloqueó No es para decirte Que un familiar Se había puesto mal Ajá Y luego, luego Me bloqueó Bandita Pues entonces Para mí esa reacción Me da la impresión Que ya le dijeron Que le hiciste la broma Y pues quiere regresártela A lo mejor Maybe Pues vamos a intentarle Vamos a marcarle A ver qué onda ¿Te parece? Vale A ver si tenemos suerte Y a ver si contesta Que de acuerdo A lo que me estás diciendo Pues yo creo que no Pero vemos que dado Que iba a decir El número que usted marcó Está ocupado Ocupado Chale, Angelia Te quedaste sin novia No, bandita Aunque sea un pano Sí, no, bandita Eso te pasa a portar Y más, pendeja Ok El número que usted marcó Está ocupado Y entró Contestará Y ahora no contesta tú Esto ya está muy raro, ¿no? Justo donde vos Yo creo que sí Pero bueno Voy hasta Tláhuac Con Ángel Ángel ¿Qué onda, Angelito? Pues ya te quedaste sin vieja, ¿no? Uy, me colgó Ángel Ya en la última Voy hasta ahí Pandapopradio.com Y ahora está ahí, está Angelito Ángel, buenas noches ¿Cómo estás, Ángel? Buenas noches, Panda Bien, ¿y tú? ¿Qué pasó? ¿Cómo andas, Carnaval? Yo muy bien a toda máquina ¿Y tú? Muy bien, también, gracias ¿Qué onda? ¿Qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Trabajas? ¿Eres un flujo? En la prepa ¿Qué estudias? ¿La prepa? ¿En dónde, Ángel? Sí Aquí por mi casa Hay una prepa ¿Y es de paga O es pública? No, es pública ¿Y cómo se llama Esa preparatoria? Esa 161 ¿Y esa de cuál es tú? ¿A quién perteneces o qué? ¿Mandé? ¿A quién perteneces a...? No, la verdad no sé ¿Para qué te miento? Ya ves que aquí Todo pertenece a todos Pues sí, pero pues Pero no es ni Ni con Alep Ni bachilleres Ni preparatoria Es bachilleres ¿Es bachilleres? Sí Híjole, con razón Te ves tan inveja ¿Y qué no te quedaste En otra mejor o qué? No, ya ves Ahorita la economía está dura ¿Eres del club de los rechazados? Yo no les diría sí Pero bueno ¿A qué me refiero? Que a lo mejor hiciste No sé Tu examen para un CCH Para una preparatoria Para otra No, lo que pasa es que Yo, bueno En esa escuela Iba mi hermana Y pues ya Como estuve ahí Todos los tres años Pues dijeron Que también ahí Para que aprendas Por diez Por diez Por diez Por diez Pero atrás de ella Por diez ¿Qué pasó mi angelito? ¿A quién cotorreamos? Platícame en este licencioso Una amiga ¿Cómo se llama la amiga? Se llama Jacqueline Jacqueline ¿Qué bromita para Jacqueline, Ángel? Es que lo que pasa Que ella es muy Pero muy celosa Ajá Y o sea Ella me prohíbe Que no le hable a mi amiga Y que esto Y lo que quería ver Pero espérate ¿Cómo te lo va a prohibir Si es tu amiga? No, novia No, dijiste Es mi amiga No, novia No, dijiste ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo este Violetita? Es que No, verdad Me acabo de levantar No, me acabo de levantar Me dijiste Es Si dijo que era su novia No, dijiste Era mi amiga Es claro Ok, bueno No vienes Lo que has dicho Pero el chiste Es que es tu novia Ajá Y dices que es muy Muy celosa Sí Ok ¿Y luego? Hablo con sus amigas Y me dicen No, no quiero ¿Qué hablas con ella? Borral y todo Y lo que Y lo que yo aquí Era ver Cómo veas tu pandita Si hacíamos la de Número disparado O que a ver Si estaba violetita O Hicieras tu La voz de una mujer Y Le hablabas de que Que Mi novia y todo Y yo después Entra Diciéndole Este Hablándole Que ella dijera No, pues que me hablo Tu verdadera novia Y entonces ¿Estás jugando conmigo o qué? Conquiete ¿Con quién te cela? ¿Dónde? ¿Con quién te cela? Con su amiga Su mejor amiga ¿Y cómo se llama esa mejor amiga? Michelle Michelle ¿Y van los tres en la misma escuela? No, lo que pasa es que Yo la conocí Bueno Ellos están en un parque Y yo Estaba y centrado Y son las que me hacen Michelle Así te lo ando diciendo Tanta Porque ¿Cuántos grupos hay en tu escuela? De tu grado ¿Tú en qué grado vas? Yo en el A En el A ¿Y cuántos grupos hay? Yo en mi escuela En mi escuela No, güey, en la mía No, pandita No te digo que ellos van En otra escuela, pandita Ah, vale En otra escuela Eso no lo entendí Es que estoy clavadiza No, pues un poquito Pues que quieres Es lunes, compadre Les digo Un poquito Nada más Un poquito Chicos, hubiera estado fantástico Es que estaba pensando Una broma buenísima A ver, ¿qué pasó? Ya camino No, pues si no van En la misma escuela Yo me iba a hacer pasar Por otro De un grupo Que no sea del de ustedes A decirle que Este Darle el pitazo Que tú andabas con Michelle Pero Pues no Pues así no aplica Sí, bueno Por eso decía Si podíamos hacer La del mismo disparado O la que te decía De que La la violeta O Dicías tú de mujer Pues no nos queda Más que Más que el número disparado Compadre Que podemos hacerle Pero A ver Son ahorita 12 minutos Después de la hora Tú Por lo regular Esta hora te despides De ella Le dices Buenas noches Le marcas Sí, le mando Mensajes de voz Y a veces Le marco La mayoría de las veces Si le marco en las noches Bueno Ok Entonces vamos a intentar La del número disparado Entonces ahorita Vámonos en dos partes Ahorita le vas a marcar Y le vas a comentar Que este Que ya te vas a dormir Que mañana tienes que empezar Tempranito Y que te duele un poco La cabeza Etcétera Ok Para ir preparándolo Del número disparado Señores en directo Desde el Pandacus Center Noche de lunes De las bromas De las bromas Amigos de Panda Show Bruno Vichir Les manda un saludo caluroso Las bromas En el Panda Show Bromas Notate raro Extraño Fastidiado Así Normalito Para que venga Órale Bueno Ya sé que vamos a hacer La llamada se cobrará Primero que conteste ¿Verdad? Si no Pues no vamos a poder Hacer nada ¿Verdad? Ya sé que vamos a hacer Esta va a ser Una llamada Disparada La llamada se cobrará Al terminar De hecho Pandita Ahorita me acababa De marcar Pero no le contesté Pandita Oye ahorita Desvió la llamada Ajá Esta va a ser Le puedo mandar Un mensaje Diciendo que le estoy marcando Pues no se haría mal Bueno Bueno Amor Sí Ajá ¿Cómo estás? Bien Pues bien Bien Bueno ¿Qué haces? No 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 Le iba a hacer Una llamada A mi abuelita Ay Ya No 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 Para ver Cómo Se había ido ¿Qué Más Bien 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 Aquí Es que Llegué Bien Cansado Es que Tuve que ir A acompañar A mis papás Al trabajo Y Me empezó a doler La cabeza Todo Más que Me siento Pero bien Mal Ay pobrecito No 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 Y todo, me empieza a sacar información Y le digo así, eres muy aventada Tu amiga O sea, es así como De cascos ligeros Sí, de hecho sí lo sé Porque de hecho Mi novia me dice que ella ya ha hecho Vaya cosas en la escuela En los baños y todo Ajá Y ella luego me dio su número O sea, muy aventada Y ella cuando yo le pedí Ella me dijo, bórrala No quiero que hables Porque igual te pide Que también andes con ella y todo O sea, es muy, pero muy celosa Y ella es la que me manda mensajes Notas de voz y todo O sea que prácticamente Sí, Michelle anda de arrastrada contigo Andaba Porque como ya no le contestaba y todo Pues como que dijo No, pues de aquí no va a salir nada Y mejor me voy a otro lado De haber dicho Ándale Sí, dijo Como que este no me pela Así que mejor voy a ver Con quién más me arrastro Porque con este no funciona No, Juanita ¿Cómo qué? ¿Cuántos años tienes este ángel? Diecinueve Diecinueve O sea que los tres andan ahí por la edad Oye, pero entonces Me sorprende que esta niña Entonces tan de cascos ligeros Sí, es que aún así Teniendo novio Así es De cascos ligeros Oye, y si es de tantos ligeros Y como me dices ¿Cómo es posible que Jacqueline Tenga una amiga, sí? Y más que si es muy celosa Porque sabe que está latente Que le pueden dar Sí, siempre que ha tenido novios O así Queda advertido Y todo Y pero como la conoce De varios tiempos Le cuenta todas sus cosas Michelle Jacqueline Y todo Pues se han hecho Muy Muy amigas Por los años Que se iban conociendo Ok Ok Oye Y a ver Platícame una cosa Este ¿Viven por la misma zona o no? Sí Por la misma zona Por la misma zona Y si son muy muy amigas Sí Muy Pero muy Muy Amiga Muy Pero muy Pero muy Muy Sí Muy Pero muy Muy Así como que se platican todo Pero muy Pero Pero muy 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 No Así no Muy Muy pero muy Juanita Pero muy No Te faltó un muy Oye ¿Cuánto tiempo llevas de noviazgo con Jacqueline? Dos meses Ah pues bien poquito Oye ¿Pero a poco no te incomoda que sea tan celoso? Y que para todo te le esté haciendo de jamón No hagas No digas No tomes No ¿De qué se trata? ¿A poco eso es un noviazgo? No De hecho Como una Dos semanas Ya Fue que nos peleamos Porque Un chavo le estaba entrando los Pero ¿Algún amigo mío? Ajá Y me mandó la conversación Y Él le preguntó ¿Tienes novio? Y Yo Y ella Le dijo Es que sí Pero como que no Y le dijo ¿Cómo está eso? Eso es que a veces Ni me pela Y así Y yo me enojé Y le enseñé la conversación Como que le andas diciendo Que no se pele Y todo Y a veces me estuvo Diciendo No Es que era broma Nada más Para seguirle la plática Y así Así que Sí es muy celosa O sea Si le mencionas A su amiga Muchas veces O sea No hay nadie Que me diga el marco ¿Sí? Tengo una pastilla Pero me Se me quita Y ya mejor Me iba a cortar Sí, está bien ¿Te hablamos? Dale Dale Estamos Bye Sí, hablamos mañana Dale Vamos Ya, después Te llamo Bye No sé Que prácticamente Dijo Sí, sí Ya no estás fregando Sí, de mañana ¿Qué? Así es ¿Qué? ¿Qué le dices? Así es Bueno Ahorita Mira Vamos a aguantarnos Cinco minutos De hecho Me voy a ir A una llamadita más Mira Te voy a pedir Te voy a pedir Que practiques Tú imagínate Y vas a cerrar tus ojos Vamos a hacer Lo que nunca hemos hecho Que va a ser La modalidad Del número disparado Guagüero ¿Sabes a qué me refiero Con el número disparado Guagüero? No, panita A ver Explícame Chach Pues del verbo Guagüero Del verbo guagüear Ah ya No te explicas Primero Entonces Tu papel Único Va a ser Ojos cerrados ¿Ok? Ojos cerrados Diciendo el nombre De Michelle Y tú vas a estar Así Michelle Así A ver Vamos a practicar Así Michelle Hace cuenta que te está dando unos guapos Empieza a practicarle Así Michelle, así Oye Panita Espérate que estamos practicando A ver, va Espérame Panita Quiero decirle Michelle ¿Qué? O sea, ahorita Ahorita Ella está con Con Jacqueline Pues no se trataba de eso, güey No, o sea Lo que yo te decía Era de que Ella Ayer me Enceló por una amiga De que Se llama Fernanda Bueno, bueno Entonces Fernanda Pues el nombre que tú quieras El chiste es que se pone El nombre que tú quieras Fernanda Julia Sandra Raquel ¿Qué nombre quieres utilizar? Fernanda Entonces tú cierras los ojos E imagínate Voy de gobierno Y empieza Voy de gobierno Empieza a mencionar su nombre Y empieza a disfrutar Y así Fernanda Así Ay, ay, ay Así A ver, vas Vamos a practicar Viene Vale A las tres Tú cuéntame Una, dos, tres Va Así Fernanda Así 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 No, hombre Parece que le estás Utilizando Le estás untando Mayonesa a tu sándwich Así 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 ¿A poco así te pones En el romance Compadre? Sí, bonita Que ya se te olvida Todo cuando estás ahí Bueno, bueno Fíjelo un poquito más Que lo estás disfrutando Que lo estás disfrutando Es más De una vez Vámonos a la del número Disparado Como va en caliente Marco Las bromas En el panda show Eso de que no entra mi llamada Ya no es pretexto Porque ahora tienes Arroba Quiero una broma Las bromas En el panda show Estos parodias Broma Disfruta Sobreactúa Que estás Disfrutando ¿Ok? Cuando diga bueno Luego empiezas Así, Michelle Así Perdón, este Fernanda Nombre que quieras Si contesta Porque obviamente Andaba como en otro rollo Buena Así Así Fernanda Así Órale Así 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 No manches Ay, me salpicaste No manches Empezó muy así No, oye compadre No me estabas inspirando Nada Tú Espérate Déjame limpio La boca Creo que también Los ojos No panita Te quedó Es que no Bien mecanizado Así Así Mami Así Ajá 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 Así 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 No, pues Yo creo que fueron los últimos dos meses Los únicos Oye, si te llega a mandar mensaje Por favor no le atiendas el teléfono Y le respondas el mensaje Vamos a ver cómo responde Mientras voy hasta Istacalco Un chico que habla fluido Que se va a expresar de una forma increíble Eh, un chico que ¿Cómo le haces para ser tan extrovertido Mi estimado Ángel? No panita No, no ¿Cómo cree? Estás bien imbécil compadre No más Bueno, a ver Ya te escribió tu novia Ya te mandó algún mensaje Ya te contactó Bien, por favor Hazlo bien Vale Inténtalo, por favor Chao, el panita Chao, le marcamos Hola, ¿qué tal amigos del Panda Show? Soy Roberto Palazuelos Me da mucho gusto saludarlos Quiero enviarles un fuerte abrazo a todos Que tengan un gran día Y también a todos los integrantes De este maravilloso programa Que Dios los bendiga Bye Mmm, bromas Vamos a ver qué tranza Bueno Bueno ¿Por qué te enojas? Sí No, no, no Es que Te remarcó el número Solo Ah ¿En serio? En serio Mira ¿Puedo platicar tantito? Sí Es que la verdad Lo de la cabeza Y todo eso La verdad fue mentira La verdad Estoy aquí En mi casa No están mis papás Y nadie Y la verdad Invité a una amiga Que la he tratado Desde varios tiempos La verdad Como que siento Que ella sí me da Lo que es Una